El cáncer de colon es la principal neoplasia digestiva y su importancia deriva de que es la causa más frecuente de cáncer actualmente en hombres y mujeres. Es una enfermedad que claramente se puede prevenir porque hay lesiones precursoras, esto es, lesiones que sin llegar a ser cáncer se pueden detectar y quitar preventivamente en el colon. Además la población puede llevar a cabo medidas que pueden contribuir a que se reduzca la incidencia de cáncer de colon. Las primarias serían aquellas tendentes a que no aparezcan el cáncer de colon y básicamente serían evitar fumar, reducir el peso, hacer ejercicio, una ingesta rica en fibra y en calcio. La prevención secundaria es aquella tendente a detectar el cáncer de colon en su fase precoz, es decir, cuando todavía no ha dado síntomas y se basa en dos técnicas fundamentales, la colonoscopia o el estudio de sangre oculta en heces. Los principales síntomas de alarma del cáncer de colon son la presencia de sangre en las heces, en la deposición, el cambio súbito y repentino del ritmo intestinal habitual, una persona estreñida que realice deposiciones frecuentes o viceversa, la presencia de anemia, sobre todo en población mayor de 50 años y la pérdida de peso. Deben solicitar atención médica, consultar sobre los síntomas y el médico ya será capaz de discriminar si estos tienen importancia o no, si pueden esperar un tiempo razonable a realizarse pruebas o si realmente requieren medidas preferentes. El cáncer de colon empieza a hacerse común a partir de los 50 años. Esa es la edad clave para poder empezar a someter a las personas a medidas preventivas. Hay excepciones, como son los casos en los que hay antecedentes familiares de cáncer de colon, en los que las medidas preventivas se deben iniciar a una edad más precoz, habitualmente 10 años antes que la población general. Cuando un paciente viene a hacerse una colon, ya viene con el miedo de hecho de venir a un hospital. Eso yo creo que es el miedo principal. Y luego es una prueba que tiene como mala imagen. Sobre todo yo creo que el principal miedo es al dolor y las incomodidades que les han contado de la prueba. La verdad de la prueba es que con una buena preparación y con una sedación que se le pone a hacer la prueba es bastante llevadera. Yo diría que ante cualquier duda, ante cualquier miedo, que pregunte a su médico o pregunte a las enfermeras que estaremos encantados de disiparles esos miedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!